To'a explosiva, la kamikaze Pregunten por mí ¿Quién es esa nena que está tan buena? Voy directo pa'l VIP Traje la botella La cartera ready pa'l party Con mis babies listas pa'l trap, trap Traigo ganas de mover el body Aquí bailamos solarte pa' atrás Piquetón, piquetón, piquetona Piquetón, piquetón, piquetona Porque esta mami no necesita corona Piquetón, piquetón, piquetona Piquetón, piquetón, piquetona Piquetón, piquetón, piquetona Porque esta mami no necesita corona Piquetón, piquetón, piquetona Ahora soy free, freaky free, freaky tona Salimos sin las redes de tono Moviendo las cuaderas como un árabe ¿Acaso no lo sé? Pues como el hielo les caliento el clima Le subí el nivel no bajó de la cima Me sobra el piquete, te pones encima Pa' romperla soy materia prima No me pruebes porque vas a enloquecer Si te pegas con manita te voy a envolver Abre la boca si tienes sed Yo te tequila te voy a meter Piquetón, piquetón, piquetona Piquetón, piquetón, piquetona Porque esta mami no necesita corona Piquetón, piquetón, piquetona Piquetón, piquetón, piquetona Piquetón, piquetón, piquetona Porque esta mami no necesita corona Piquetón, piquetón, piquetona Want it, want it Voyando la vida, know you want it, want it Ponte pila, tome este cojone, want it Si quieres conmigo dale prende, no te me apagues y le digo Ya mimo, son las cinco, piquete sigue prendido Las nenas, lo mío, pa' la tapar y salimos Piquetón, piquetón, piquetona Piquetón, piquetón, piquetona Porque esta mami no necesita corona Piquetón, piquetón, piquetona Piquetón, piquetón, piquetona Piquetón, piquetón, piquetona Porque esta mami no necesita corona Piquetón, piquetón, piquetona Lele Pons, KLV Kimberley, Loaiza, Loaiza Mi 11, la reina, bebé